bueno gente muy buenas tardes para todos obviamente bienvenidos a la séptima parte como bien dice el título estamos estrenando mejor dicho estamos dándole forma a lo que es este primer directo obviamente con ya una nueva versión resultó simplemente que no tenemos mucho más no sabíamos qué más hacer en la 122 estábamos estancados y justamente una de las personas que me acompaña dijo porque no hacemos directamente un cambio de versión yo no sabía si va a resultar con iba a resultar así que lo único que pudo quedar bien pues y bueno hagamos el intento y resulta que sí que se puede hacer el intento yo estuve demasiado poco voy a explicar un poco qué pasó porque además éste como bien se saben no hubo directo el lunes porque justamente como estaba estaba en tareas personales estaba haciendo cosas acá en la casa no pudo hacer y terminé haciendo tampoco el martes recién hice a la noche ayer entre tantas vueltas y de vuelta también se me pasó no poder hacer así que dije bueno vamos a hacer esto y voy a aprovechar toda esta semana como para ser directos tranquilos con ánimos con ganas y sobre todo con tiempo que es lo que me sobra voy a entrar directamente al server a la están como siempre las compañías y por supuesto adivinen que nos vamos al servidor de la serie vamos para allá porque seguramente alguno va a querer entrar bueno a ver versión nueva hay muchas cosas que no conozco otras que sí de hecho la otra vez que entré al servidor la otra vez recorre un poco porque aparte también mucho de lo que es mucho lo que no conozco pero así obviamente aproveche y van porche me trajeron bloques el de verrugas este es más alto el hongo luminoso que se está bueno para hacer luces para hacer así te pusimos un faro me pusieron un faro ahí y ahí y aprovechamos para ganarte bueno voy a explicar un poco primero voy a explicar solo que es lo que pasó cerrarme la puerta gracias pusieron tres chifletes fríos y no tengo aire acondicionado paso uno gallinas nuevas como ven decidí finalmente hacer unas pequeñas gallinas hacer cosas así que para mí era muy novedoso voy a comer pan este pan no lo hice del trigo lo conocí con los aldeanos y vanessa q aquí presente me va a explicar qué carajo hiciste acá un faro de fuerza de faro fuerza así aviso estas chicas aprovecharon el lunes que el lunes se abrió el server pero no pude estar presente de hecho creo que recién me conecté aquí ahora el lunes a las seis de la tarde más o menos más o menos más o menos sí y para pegarme este nada se dio se dio como dije la posibilidad que ellas adelantaron y dije que hicieran lo que mejor les gustaba lo que pudieran hacer vas a pegarme pudo conseguir ojos de él eh romy pudo conseguir ojos de él me comentaba justamente fuera de pantalla este yo también así que es una muy buena noticia para esa también la tiene pero bueno ya sabemos que las dos son muy buenas para poder con buscar cosas así que en ese aspecto hicimos muchas cosas buenas bueno la pregunta es que vamos a ver ah por cierto algo curioso que pasó que las criaturas esas extrañas que no se que mierda son las criaturas extrañas la de la que dijiste que hace esta cosa acá ah el coso si no se como se llama bueno respuesta yo soy un creativo porque estaba buscando mi casa ah esta madre ay ya eh tengo bambú lo alejo conseguí un perro y quería venir caminando y no encontré mi casa y tal entonces me tuve que también vean el escudo de romy vean el escudo de romy por favor bueno gracias por ignorar el mío que se me te había dicho ahora lo voy a ver ahí está el orgullo lépico recuerden tiene que para gustar la romy tiene que ser mujer o en su caso ser un chico pero tiene que ser coreano de lo que para él no le va a dar buena saber cantar y saber cantar y bailar solo strikeis duerman 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 ¿que? porque me esta aturdiendo la tormenta esta aturdiendo dije vean lo que es esa cosa de ese escudo de ladrillo que chingados parece un escudo de ladrillo esa mierda están todos en mi casa no yo no se lo estoy haciendo de la mía como corresponde no la vez si ya se que es ya se que es tranqui que hace? duermes acá porque duermes no espérate duermes en esa en la de la esquina en la de la izquierda ya duermes ya de día me parece no pero no voy a mi base Ale no que duermes acá te estoy diciendo pero te estoy diciendo que duermes en la izquierda ah la de la izquierda te digo yo te salvaste porque y ahora tengo que establecer mi punto otra vez en mi casa jaja y te jode pero si yo quiero ir a mi base cual es el problema y te jode dije que es ese faro? ah recien lo veía pero dije que había puesto un faro gasté mi estrella en hacer eso me encanta porque ella consiguió una estrella y yo no conseguí ni penas pero si la tenia bueno me siento con fuerza me siento con fuerza con fuerza quiero abrir mucho frasco de de palta quiero nutella frasco de palta nutella a la una y media de la tarde si no comí nada una banana nada mas que trague nutella dice quien es? hasta luego esa nutella tan mas dura que la matada no puedo si bueno pero ya si boluda no tiene nada eso necesito empezar a recuperar carbón para empezar no si tiene pero esta dura bueno en la versión 1.16.5 que tenemos distinto me empiecen a contar nether 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 abejas que no había en la 12 osos bipolares osos bipolares bambú gracias el alexis con patas yo que? no si los milis los y las y las bueno voy a aprovechar para sacar este hierro vine a buscar carbón y aprovecho y me llevo hierro también que lo voy a decir quiero darle uno de 17 hay velas no salió todavía así no velas ahhh encontré mi casa el terreno de mi casa queres velas y queres ajolotes 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 la decían a la vez no hay un aldeano suicida ¿como no hay un aldeano suicida? está arriba de la iglesia es como el chiste del si señor que hace? bueno pero no se puede caer que no, lo tiro yo bueno gordo no se cae ja 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 viste como se cayó qui? no no lo mati aaaaa ¡ אםERS! hasta se paga a radar por boluda por boluda te paso Yo tengo igual, si querés A volar, mi amor Vamos a volar, mi amor Hasta luego Hacía rato que no escuchaba la palabra rancio De boca de Uruguay ¿Dónde están? En mi casa, Rigen Con las elitras Hasta luego Tengo un arco que nos está encantado Encantado de conocerte ¿Qué te decían? Jajajaja ¿Sabes que te puedes pasar micros y volver al cerdo? ¿En serio? O sea, puedes ir a Lend y puedes volver Sí, puedes volver a Lend Bueno, y eso está desde la 1-8 Por eso O sea, que no perjudica a nada si te vas a Lend Que vayamos 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 a Lend No, pensé que lo que había dicho Era que no te ando viendo No oyendo Sorry Pero si Está bien, pero yo era concentrado Tentando de escribir un Alex, vamos a Lend Vamos a Lend Vamos a Lend No, no, no Quiero buscar hierro Quiero buscar hierro Quiero buscar carbón Quiero... Pero vamos a terminar el survival hoy Pero se puede seguir Algo barra baja Tarta a 197 Te regalo Un armador de diamantes como anda Un saludo Saludo, agitar la mano, agitar la mano, agitar la mano Oh, Waldo, bienvenido amigo Muchísimas gracias también por pasar Sí, te estoy escuchando Pero no ves que la primera vez que tienen los... Los... El chat del juego Que lo baneé No, vos haces eso y te baneo En serio, te baneo vos Eh... Decía, gracias por pasarte amigo Este... Se es agradable tenerte acá y por supuesto Disfruta con nosotros Abierto para todo, para preguntas, para lo que sea Para preguntas, para respuestas Es mi servidor Las dos cosas ¿Qué tiene que ver? No me puedes bañar Dice... Porque no se ven chicos Aldo barra baja tata a 197 Ah, perdón Arrastra un osteo de 0 viewers Se agradece Gracias por avisarme Que no había sacado el cartel de intro Del... Del directo Que mongolico Si te pego, ¿qué pasa? Te revive No se Oooo Es épico Acá hay carbón Si, ronda la chota Después voy a ver como lo arreglo esto para subirlo a youtube No, no, te das cuenta que cada vez me está faltando, cada vez fallo más eh Va a llegar un momento que voy a hacer un directo y no me voy a acordar de apretar el botón y iniciar emisión Aldo barra baja tata a 197 Dice... Ah, gracias por decirme que no se rompía No hay problema, suele pasar Si, ya se que suele pasar Ehm... Bueno Aldo, que tal tu... Tu día, que tal tu jueves hasta ahora Este se lo haría... Lo he reparado Deja de... Deja de... Deja de... Deja de llorar Deja de sufrir Quiero un oso panda Vamos a buscar un panda ¿Sabes qué? No Espérate No Pedazo de cornudo Barra barra pos dos Barra barra Se... Biome Bam... Bo... O Barra baja Junge Aldo barra baja tata a 197 Dice... Vuelvo a entrar... ADSSN 037 Eres tú lo que me imagino ¿Quién sos? Ahí F3 Y bambú jungle Ahora, a esperar a que aparezca un... Un... Hasta luego, bebé Parra Eh... Parra... Ahora me... Parra... Ahora me explico que me pusiste Aldo Eres tú lo que me imagino que sos ¿En qué sentido? Bueno... Spamor ¿En qué sentido? ¿En la skin? No sé No, no... Aldo le preguntaba ¿Para qué cosas no me sirven de esta porquería? La vez... Quiero un panda La vez tira por acá ¡Alejémonos! Porque si no, no va a salir nada ¡Alejémonos! Listo Quiero un panda que coma bambú Bambú ¡Amoleos! ¡Ale! Listo, moliste A ver Aldo, explícame en qué sentido lo de... Able ¡Alejémonos! ¡Sí! Ya no te doy nada ¡Jo! ¿Cuánto lo acoima? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! Eh... Ahorita no porque está... Lo tengo que hacer y todo ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? ¡Ay! Mis padres hablando Pará Eh... Eh... Sí Te doy Eh... 24 diamantes y vamos a caer Pará Pará El coso Pará ¿En qué pieza estoy? 15 ¡Uy! Concha ¡Ah! Diamante Diamante, diamante, diamante En la capa 15 2 3 4 5 5 ¡Pero la puta madre! Los... Al menos los picaste con fortuna Eh... Con el... Eficiencia ¡Ay! No, me está... El otro pico lo perdí ¡Ay! Qué estúpido Ay, espérate Ahora te tengo que hacer un pico No me hagas pico Vos, hacete para vos A mí no me hagas nada No me hagas nada Es que tengo un pico extra Y con fortuna No me hagas nada Disfrutalo y guardalo por emergencia En caso de... Y mira quién está acá Alexis, pero cómo se te ocurre Picar diamante con coso ¿Con qué? Y con pico normal No, no es normal Dije eficiencia 1 Bueno, y la eficiencia no es nada Yo quiero picar como yo quiera picar Ay... ¿Qué está jodiendo? ¿Con la cosa te damos diamante? Aldo barra baja Sí A ver Pero yo el diamante... El tema es que el diamante yo no lo uso Lo trato de cuidar Dejen de pelear, chicos Sí, ya lo sé, Aldo Alexis, pero si no salen Necesitas una armadura de diamante Y para hacer la enera Y también necesitas el diamante Au... Mis oídos ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dos creepers en mi casa? Ah... La otra vez también apareció uno Si no me metía en la mina Cagaba Perdía todo Ay, rompió mi casa Hmm... Es un picho de mierda por favor Quiero ir a Lent Ah... La madre... Se rompió la escalera de la casa ¿Pero por qué? Aparece un dato creeper ahora Está moviendo un dolor de esqueletos No... 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 Saló... Salí Salí Ahí Listo Hasta luego Romy, ¿juntaste todo lo que había en mi casa de varitas y lo pusiste por solo? ¡Muy! Pero... Lo tenía en cosa a propósito Para demostrar tu actividad todo será recompensado a su oportunidad ¿Alguien tiene madera de... Ah, esta... ¿Completa? ¿Qué? Atrás de mi casa hay Porque me rompió todo el pelotudo este bicho asqueroso de mierda Hasta luego Qué asco que son los creepers Mal Sí Toda la casa Redstone y no sé para qué usarlo No, en realidad yo no uso metanismo redstone Toda la casa Redstone y no sé para qué usarlo No, en realidad yo no uso metanismo redstone Toda y jungla, nena ¿Por qué? Você te da cacox Le doy 6 diamantes a quien se haga tempo Anda, de que la romp? ¿Qué sigue? Aldo, barra, baja, tata, 197 Dice Me hacen reír mucho Por la palabra que dicen ¿Cuál de todas? Dice Aldo Que se ríe con nosotros Por una palabra, no sé qué palabra Tu hermana Tu hermana 89 Tu hermana La terra No digas eso Público por favor No, el tema de tweet Pare un poco Me van a cerrar el canal La concha de tu hermana Creeper No, perdí las cosas No, si pierdo todo me muero No estaba aquí No me cargaba No cierren las puertas Es mi casa Costumbre Yo no fui Pero me gusta A mí me revuelta Ver las puertas abiertas A mí también Porque si no Pero te entran los bichos Y después te pasa lo de Romy Se te echan las cosas Y cagaste No entra creeper Era fuera el creeper No entra creeper a mi casa Porque tengo un gato Aldo barra baja Tata 197 El gato Yo también me voy a morir Pero de risa Se va a morir de risa Vamos a Len Vamos a Len Vamos a Len Andá vos a Len Andá Len Tranquila Pero es que si voy Me vas a Te vas a quejar Alexi Bueno chicos Hoy es el último capítulo De survival Porque A ver si voy al caso A mí no se me ocurre Qué más hacer Y vamos a Len ¿Y después qué? Y seguimos jugando Lo dices como que Si no se pudiera poner O sea Entrar al mapa de nuevo No, no digo el mapa Es que después De que matas a Len Ya no encontrás Algo que hacer Salvo construir Y buscar las elitras No, si Pero es un kilo Buscar las elitras ¿Para qué me das una papa? What the fuck ¿Cómo así? Me salió una papa Dice Mecanizar Yo lo único que dejé En tu cofre fue Hola Cristian Mecanizar todo Sí, pero yo no sé Mecanizar Ese es el problema Yo no tengo ni idea Cómo se mecaniza Está hablando Enojeringoso No se asusten Ah, la cosa Queda en el este De tus pollos Tengo que buscar harina Para poder poner el cristal Y poder arreglar Voy a A ver que puedo Ponerle el pico de hierro Miro más que lo hice Durabilidad O toque de seda Toque de seda Pero toque de seda Te pica la esposa Sí Ah, le pongo durabilidad Ya está Ah, para, para El hacha Durabilidad 2 Listo Creo que se rompió J.H.S.T.E.L.E.M.A. Que puede ser otro creeper Dice Listo Bueno chicos Me voy a preparar el almuerzo Ya vengo, vale Dale, buen provecho Amigo Que comas bien ¿Cómo es comer mal? Y Gente Gente que come más sería Que come así medio mal Con la boca abierta Y demás Ah Bueno Vea ¿Cómo se llama los ¿Cómo se llama los La de la madera Tipo el Roble Lo de la cueva Eh Maísa ¿Cómo se llama la del otro? Nadangia No El otro Tipo La otra cueva Pero la que es de piedra El No Ni idea No No entiendo Bueno Esto rojo Supuestamente es la nueva Casa de Vanessa Le aviso ¿Por qué? Porque la otra La tira a la mierda No le gustó Está muy grande Y bueno Jodete ¿Por qué haces tan grandes Las personas? Che Tengo una flecha Esta rara Que no sé Para qué mierda Usarla Para marcar a las personas También Pero con el arco común No puedo Si puede Y por qué no me sale Que tengo que gastar Toda la Comuna Primero Y sí No No necesariamente Pero Ay al fin Aleluya Jesús Voy a arreglar mi casa Ahora solo me falta Lo del pasto O la recupero de tu casa Buenas tardes Vale Voy a hacer otro cofre Porque hay como que ese Dos cosas que voy a tirar A la basura Listo Tu casa Y el dinero No El dinero ya lo tiro Sin necesidad de paz No ¿Ah? Eso significa Usar las cosas Sin dinero Como la película Del ¿Cómo es? El guerrero este El soldado Que dice Voy a la guerra Pero sin arma No recuerdo como se llama Dice que está buena No, no, no Salió hace poco Ah, hasta el último hombre Así llama Y con toque de seda Hagan de día No Deja Deja que dormimos Es que No puedo dormir Por eso estoy diciendo Que hagan de día ¿Por qué no puedo dormir? Porque estoy hasta Nardia en mi casa Y estoy buscando Donde está el portal ¿Estás en el nether? Ay Te fuiste a buscar el end Estoy buscando el end Bueno Está loquísimo Romy ¿Dónde estás? En mi casa Intentando que crezca el pasto Pero no es crazy Polvo de huesos ¿Tienes? No Ahí te llego Ahí te llego Ahí te llego Ahí te llego Tengo bastante No, para ¿Dónde está el cofre de la boludeza? Cuántos que me amás No te creo No Voy Corre Qué chancho Tengo hambre No comas Esto significa Devolverle el favor No es como que quiera No voy a buscar comida Tampoco Y ya se cago ¿Dónde estás? En mi casa Acá Acá Toma Y Sí Sí, por si necesitas más A ver si crece Vale No crees Porque Tienes que hacer Que Estén verde Por eso Tengo que esperar A que esté en verde Ah Y esto ¿Por qué no lo sacas? No Esto está lindo Es que quiero ponerlo así Pero Ah Pero no está la La asada No Es la pala Ah La pala Tengo razón Pero Tengo que esperar A que esté en verde O sea no funciona Ah Está mirándose bien Me encanta Tiene la casa acá abajo Y la habitación arriba Y ella Y él Con el mirador Obvio Bueno Calla esta oveja Ay Qué harta La oveja Esta La oveja Vamos a crecer Pasto De mi ¿Sí? Vamos a romper La vacía Está Se tienen agraperados Todos los huesos Están llenos Los huesos Sí Sí Ah Quise arreglar Sí Sí Y buscándole El LED Voy a tratar de buscar Después de hacer De alguna manera Hacer que las vías Vayan Desde mi casa Hacia esta roja Y a la de Kako Que estaba cruzando El Cozo este ¿Trajiste cosas? Sí ¿Qué? Pues tenía 16 Yo tiro No puedo ser Me equivoco En lugar de Tomar el huevo Lo tiro Contra mi casa Y sale un pollo Encima Ay no Mi perro Me sigue Ahora voy Y busco Semillas Más semillas Ah no Dios Ah Pobre ¿Ahora sí? Sí Sí Listo 10 semillas Tiradas Bueno ¿Cuánto llevamos Estos 33 minutos Y no hicimos casi nada O yo por lo menos Sentí que hicimos Si no quieres venir A buscar al Cozo Con nosotros ¿Qué esperas? Bueno pero parante Me quiero Anotar Las coordenadas De mi hogar Sigue la misma Cosa ¿Se va con barco? No Podemos nadar Menos 12 83 68 Está lo lejos La mierda Esta Se rompió Listo Listo Te sigo ¿Dónde? Pará Me la re robaste Romy No 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 Perro What the fuck ¿Qué es mi perro? ¿Y quién es su compañera? No sé Yo voy a Fideta Para ver ¿Qué quieren hacer? Bueno No hay que salir del bosque Porque si no No Para mí está bajo tierra ¿Qué querés que te diga? No me digas No Cuando me refiero bajo tierra Me refiero Que hay que Ir por el agua Perdí un ojo Perdí a Vanessa Acá está Vanesa ¿Por qué? ¿Por qué me está tirando Por acá? Por el agua Esperá Bueno Vamos a tener que nadar Listo Ya tengo el ojo Hija Va a ser un barco Pero nada Hija Nada Y bueno Por eso Nada No hay que hacer nada No retrolee No Es que está acá abajo Entonces Ya andas más tranquilo Con respecto A tu casa Sí De hecho Bueno Te lo voy a comentar Estoy Tengo unos días acá Que se van Tant de Cosos De viaje Así que Voy a estar unos días Haciendo esto Y sobre todo Aprovechando para hacer Directos así Largos y tranquilos Por eso te decía Si podíamos hacer algo juntos Participar ¿Qué es esto? ¿Y dónde está el portal, hijo? No, mira Para ¿Dónde? ¿Quién está? Está acá Ari barra baja J Dice Dos días nada más No Eh, seis No, pero acá ya no ¿Acá? Ahí le pido Bajemos Para ¿Qué pasó? ¿Cómo me caí? No Ari barra baja J Dice Concha A H H H H Bueno Pero la puta Que te parió Ah Pero si no les dice nada Bicho de mierda Dale Muéranse Gracias ¿Podés? Ahora me ayuda A matar Te pídate 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 Igual que se Ahoguen No puedo salir Es que el problema Es que es justo en el agua Nah jodeme Pero podemos tapar un poco Esto de piedra quebrado Lo voy a tirar a la mierda Eso no fue Ayuda, ayuda, ayuda No puedo, pará, que no puedo llegar ¿Qué pasó? No me te pedes, pero tengo 30 Listo Pero correte Pero me pone nervioso Que están cosas y me piden ayuda a mí Cuando yo tampoco puedo hacer mucho Si están en el medio Hola Hola Caco ¿Qué? Buenas Hola Esta bro Bien, aquí No soy normal, tranquilo Dale, dale ¿Dónde están? Ni siquiera es Caco No, no, ya sé que no es Caco Sí, pero es que dijiste Caco No, pensé que Caco Sí va a estar Pero no, está No sé qué está haciendo Después le voy a preguntar Voy a intentar romper Sí, encontré la energía Y yo también ¿En serio? Voy Este hueco para dónde Listo, hasta luego ¿Y el servidor qué versión es? 15, no, 16, 15 Ah, lo habéis cambiado Vale La cambiamos porque Encontraron la forma de que Genial Es very much Así que ahora se va a poder conseguir Netherite, ¿no? Ay ¿Qué es esto? Encontré el portal Tengo los ojos Y reiniciaste el Nether El End Ok No, no, no Absolutamente no ¿Qué quito el costalaba? No sé Ay, en algo Madre, sacate de acá Soy re chiquito Vanessa, ¿tenés los cosas? Sí Faltan dos Tengo diez Ay, carajo Listo Ah, para ir a Lent Sí A ver, podemos Insistir para ir a Lent Así que Bueno, vamos a Lent ¿Qué? Ah, vale Que quisieron Insistir para ir a Lent Así que Vamos a ir a Lent Yo tengo un ojo Yo tengo diez Espera, pongo Ocho Dale Ay, trajeron bloques Yo tengo No, sí Yo tengo de madera Y tengo tres de ropa Que voy a ayudar a procesar Así que tengo 67 de madera Tengo de piedra Tengo 64 Y demás Anotemos las coordenadas Del coso, por favor Ay, casi me caigo Ay Ya, casi cubo de agua Venga 1839 35 Yo No sé cómo captura Las coordenadas del ESO Al menos del ESO O sea A ver ¿Tú sabes qué está sumando Alexis De afuera, no? Ay 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 La única cosa si era el positivo La otra cosa si era el positivo No, te voy a ver el positivo ¿Dónde está el...? No, qué boludo. ¿Encontraste el dragón o no? Sí. Ahí está. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya tengo bien. Voy. Me acompaño. ¿Se acabó? Bueno... Sí, posiblemente sí. ¿Yo como por qué estoy en creativo? No sé. ¿Dónde están? Matando a los cositas del dragón. Pero no las encuentro, las estoy buscando también. Pero... Si quieres... ACTP, Alexis. Si quieres. A ver, para. He practicado waterdrop toda mi vida. Bien, sí, buenísimo. ¡Dali! ¿Habéis regenerado los mundos del universo? Bueno, sí, el mundo del universo. No es como... No hubiéramos investigado tanto tampoco. Sí, buenísimo. O sea, sí, pero ya con él, esto. No llego. Yo voy para arriba. No tengo bloque. ¡Eh, no Enderman feo! ¡Sácate de acá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Andátelo, madre! ¡Madre pendeja! Llegaré de un flechazo. Ahora tengo que ir a este. No. Un, dos, tres. ¿Cuánto destruimos? ¡El puto hijo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ahora! ¡Ese! ¡Queda ese! Así que sí, así lo tengo que rodear. Lo tengo que hacer water drops. Pero veamos que lo tengo que rodear. ¡Ay! ¡Madre! ¿Viste? ¿Dónde quedan? No sé. ¿No quedan? Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. Es lo que ya no hay. Porque estoy dando tipo una vuelta con... No, ya no quedan. Ahora se reen. No quedan, listo. Ahora hay que cargarse el dragón. A ver, vamos al centro. Pocoso. Romy, ¿puedes dejar el agua? No deja, no deja. Quiere algo. Tipo, a ver. ¿Dónde? Alexis, te vas a morir. ¡La concha de tu arma! ¡Ah! Pero... ¡Pero! ¡Qué lindo de puta! ¿Sabes que si...? Haz TTP. Voy. Gracias. A ver, espérate. Tengo tus cosas, así que... ¡Hasta la vuelta! ¿Es tuyo? Eh, no era que estaba puesto el... Se supone que está el Keep Inventory, pero puede que se lo haya quitado por el... Esto del... A ver, lo único que tengo tuyo, lo demás está ahí abajo. Se me va a romper el casco, Diamante, eh. Para, para, para. Voy. Listo. Gracias. Vas a bajar, Lili. Ya, ya, me te pide a vos y... Y recuperé las cosas. No, el dragón, le digo. Siempre responde cuando no es a él. Qué interesante. Cosas que pasan. Qué bien que justo habéis puesto el Keep Inventory. No, para. Lo voy a poner porque si no... No, no, sí. Yo me he muerto y no me ha pasado nada. Puede que no sirva, Alexis. A ver, la otra... En la anterior me morí y no perdí nada. Y ahora sí. ¿Alex? No sé dónde está. Bueno, igual creo que son rejas. Sí, ahora pasa. Sí, ahora pasa otra vez. ¡Ah! ¡Mierda! No tenemos que poner el... ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Ajúrate! Voy. Voy. Cúrense, 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 cúrense. Es que el punto es que si tira para arriba, yo me voy a morir. ¿Te tepías? No, porque me va a pasar lo mismo que a ti. Si mi armadura de diamante está en la bosta. La mía no tanto. La mía es que es nueva, tipo, juzo. A ver, tengo que todo. ¿Tienes el Keep Inventory? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Pero voy a aprovechar para sacar algunas cosas. ¿Qué es el líder armado en el todo? ¡Qué boludos que son! Ah, ¿viste? ¿Puedes bajar, dragón? No sé, te quedas. Voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechar para sacar y arro... ¿Qué me quedé este porro? Perdón, casi todo. Ah, ¿estás cerca del spawn, Alex? No, de hecho estoy en mi casa de vuelta. ¿Estás cerca del spawn? No, para el spawn, tengo que hacer MTP. Bueno, vas a bajar. Ay, claro, perdí todos los niveles. No, 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 nada. No, 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 nada. Ya está, ya está limpio. Se rebuena. Está bueno, Quiroso. Sal de ahí, Alexi, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Ay. ¿Quiroso? No, es que intenté subir, pero no podía subir. Pero bajá. Ja, pero tú qué... Mátale, hermano, Alexi, si me sigue. No, 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 es tu problema. Mátalo, vos. No te voy a solucionar la vida. Baja, baja, baja. ¿Puedo unirles, unirme les o no me acuerdo como se decía? Sí, sí. Unirme, igual se han, se han. ¡Vale, gracias, por fin, porque... No, otra vez. No paro de morir. Si querés te ayudo, Alexi. Ya está, ya está, ya está, ya está. Pero, ¿qué es el huevo? Esa fea. Es que no sé qué pasa, que siempre me bugueo aquí. La primera vez que vine al servidor me pasó lo mismo. ¿Alguien tiene un pistón? ¡Alexis! No, 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 tengo pistón. ¿Dónde lo mandaron? Que no soy yo. Sí, pero tú siempre estás detrás. Pero no me caí en... ¿Alguien te va más cerca? Sí, ya lo sé, y tú más cerca. A ver, pendejito. ¡Ya, hartante! Ah, carajo. ¡Hartante de porquería! ¿Quién fue el pendejo que le tiró una flecha? Bueno, yo le tiré. No le vas a poder pegar con un enderman. No sé, hay que buscarlo. ¿El quién? Ay bueno, qué hartante que son. Si querés pongo pacífico. No. ¿Y por qué no hacéis un techo de dos? No se pone, Alexi, es el end Ah, tenés razón, tenés razón, madre mía Bueno, matarlos entonces Vanilla, pero ¿Por qué no volvemos? No, porque yo quiero ir a la ciudad Pero volvemos después Volvemos después, ya tengo la coordenada Pero acá está Pero yo ya tengo la coordenada Pero acá está Bueno Bueno Está listo ¡Ay, esa sí fuiste tú! No, se me fue una de más Eh, Romy Ah, me fui Está luego Bueno Aparezco en casa, ¿no? Sí, ok, me voy a arreglar ¿Me pueden ayudar? Por favor ¿Con? Romy yudal Me pasó lo mismo que hay el anterior día Eh, que te quedaste afuera del esto No, me quedé dentro Por eso O sea, fuera del spawn Sí Te pídate, te pídate, te pídate, te pídate Metí una perla donde estaba subiendo voz Y me teletransporto Sabes que para no utilizar enderperes Puedes utilizar trampillas Y así ya no utiliza snoopel Me da una armadura nueva Porque estoy ya Quiero frotacoral Quiero frotacoral Todo los diamantes me gaste No tengo mucho más que solo materiales pocos Alex, haces el pet y pocoso ¿Quieres para construir? Para construir tengo madera y pocos bloques Tomá, tomá, te doy lo que tengo Tomá, si quieres, si quieres bloques Sí, tengo, tomá Tengo esto, esto Estoy preguntando si quieres No, contribuco, contribuco No tengo más espacio, hijo ¿Pero qué tenés ahora? Espérate, espérate, espérate Sí, ya no tengo más Eh... Oh, Dios Listo Listo Ya tenemos otro punto de... De spawn Ok Tenéis una granja de aleanos al lado del spawn ¿Cosa? ¿Qué? Una granja de aleanos, parece Es que no sé qué es Eso que está al lado del spawn No, ni idea Como un globo gigante Como un globo de tierra y madera encima El mirador de Romy Esa es la verdad, bebé Llegamos casi a una hora de directo Bueno, hagamos hasta que terminemos Hasta que encontremos unas alitas Unas alitas Elitras Elitras Ah, las elitras Sí, las elitras Sí Unas alitas Esta chica habla mal No soy yo Y tú estás sordo Y vos Tenés una papa en la boca O tal vez otra cosa de boca No Horario, más 18 Son las 2 de la tarde Son las 11 En la mañana 14 22 en la República Argentina 12 22 en Guatemala 10 22 en Bolivia 13 22 en Bolivia Y 1 Y las 2 y 22 del día Viernes en Australia Una boludez No Y lo otro ¿Lo que tuyo? Y esto Se ve real Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento De que te vas a caer Alex No sé por qué Sácate Listo Toma Es el último bloque que tengo No tengo más Guau Me va a servir mucho Un bloque de lana blanca Romy ¿Dónde estás? Se murió ¿Está muteada o no? Capaz que está muteada Está muteada Bueno Puede que haya llegado la madre No puede siquiera avisar Siquiera me estás siguiendo No, ¿verdad? No Me voy a volver a Mundo normal A buscar bloques Hola Tengo aquí Ah, bien, bien, bien No puedes pasar Es que es un sitio Con Barriers Igual Igual hay una parte En la Este De Barrera Que no tiene No tiene Barrera Perfecto ¿Por qué se bubeó? Así que No me diga No me había dado cuenta No tengo frasco De experiencia No sé cómo me había dado frasco Ay Ostras Deja Espera A ver si tenemos más bloques Por acá Bueno ¿Qué dice? No ¿Qué dice? Me estoy desfrazando Cómo se ve el ente O sea La ciudad Se ve en puntitos Ay Pendeja Pendeja Estúpida Me di un infarto Ay Dios ¿Por qué siento Que hay un Enderman? Mirando Ay Otro Pendejo Ay Chica Dale Tengo bloques Acá Tengo Una buena cantidad Por suerte Y no te caíste Alexi No Alame Ya no Ya no tengo espacio Listo Los guardo Y para que Para plantar Listo Listo A ver Donde vamos Hay que encontrar La ciudad Sí Acá Cerrándole Los chicos A Alexis En tres segundos Ah Son re compañera Eh Mira Te merecía un flechazo Te lo juro Que te merecía No No se lo merece No No se lo merece Yo construí todo Alexis Ya lo sé A ver Es que el punto Es que Yendo al barco Va a ser más fácil Pero no No hay ganas De hacer una escalerita Para los dos Pendejitos Dale Pero ponemos Otro bloque De apoyo Así no podemos Parar O de derecho Un barro Y Habrá No Ahora que estáis En la 1.16.5 Vais a hacer Granjas Más Técnicas Bueno Si es que habéis Hido granjas O vais a seguir No sé que se puede hacer En la versión No conozco nada Soy muy Yo no Voy la Me va a 3 FPS Con granjas Me va a ir peor Bueno En otro siglo Para construir Una Puente Porque es lenta Para construir No 3 2 1 Quite No ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Es que Subí hasta arriba Me pasé largo Y Me caí Y cuando me dices Te voy a dar cuenta Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Yo qué hice? Y es la única Que está ahí ¿Y si me atipan en sí? Chao No No Porquerías No Las delitras Mías Mías No No me tardan Las delitras Sí Me despido Por el Me pido la espada A la chingada Esto de coral En la chingada El corazón de mar Pesáis Pesáis Los artrópodos 5 Durabilidad 3 Muy bien Muy bien Así con mi espada Acá que hay Esa es una buena espada Para matar zombies Alex Tomátelo Real Digo Arañas ¿Qué es? Lo encontré en el coco Gracias Ah pero es de respiración Lo voy a dejar a mano Tomá Romy Para este lado no es Te va a servir Fuera Listo Fuera Cornudo No ¿Por qué la echáis? No Maldita Partí Casi tiro la botella Y casi me mato Ya ¿Qué tiene? Protección 3 Dámela No sé qué significa Que el casco Tenga reparación Pero bueno Y que se repara Cuando consigues Experiencia Bueno Ay Cosa de mierda Son mis elitras nuevas Ajá 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 Corre Que estoy matando el shooter Llegó Llegó Papá Llegó Volando por el aire Calía pura Esta flecha Tira una manzana Ah no Botudo Bueno Bueno Ay Voy para allá Pongo base Ah pero ese es el barco De ahí El que no hace palma Se deja Se deja Ah Mierda Ay Paré Para si puedo Engancharme No si estas cosas Son una Estos bichos Son una porquería Listo Pará 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 Que abra Vale abrí Hasta luego ¿De quien es el cofre? El cofre ya estaba o no Ya estaba Si El de End Si Ya están ahí Bien Bien Pará 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 Ay Hay agua acá Algo que quede Si Hay unas botas Toma Para vos No No quiero botas Tengo unas de diamante ¿Y el pico? Reparación y eficiencia 4 Si Si Pico Si Pico Si Pico Si Pico Si Pico 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 Ah ¿Pero de que es? De hierro De hierro Y si No vas a encontrar más arriba También es demasiado Pará ¿De dónde Mierda Viene el bicho? Ahora descubrí Que si te pones agua En la levitación Así Es como que se anula Por un Misterio La verdad No Mira Espera Ah Acá está Acá está Acá está Me va a hacer volar Alex ¿Tienes la La cosa De la Caparazón De ¿Qué caparazón? Del coso feo ese No Caparazón de subir ¿Qué te dice? No 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 Acá Acá hay un caparazón Yo quiero uno Lo tiene Errol Entonces Vamos Ay carajo Con la 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 Listo Listo Pero por qué Subir para Arriba Porque quiero ver Que hay Pero anda Andá Da un Sol escalón Si me tiro acá Me va a partir El hocico Me caí yo Ya está Está bien Pero quítate Turbas Quiero subir Para arriba No vas a subir Para abajo Si Si está En modo Dinnerbone Y me caí otra vez ¿Quieres un casco Vanesa? ¿Un casco De sulker? Tengo dos No, acá no hay nada Yo los perdí No sé dónde están Eh, yo te acabo de ver Pero Pero ¿Dónde fueron? Toma Hoy acabo de escuchar Un escupitajo El De los Bichos A ver Pero Me cago en todo Las banderas Están épicas Igual Ah Parece Los bloques Mubeados ¿Esto dónde estábamos? Antes Ay Me rompegaste Pero Te estoy salvando Ah Creí que era Alexis Podría que te salgo De Lenderman Pero No hay papas Ay ¿Dónde está la madre? Larguruche De porquería Otro más Otro más ¿Qué? ¿Qué puños? Chimal, güey Sado Otro más Ay, Dios No Tengo que buscar Unas elitras Para mí No Por eso estoy buscando Estoy tratando de recorrer Esto y quiero ver Pero hay una por barco No, no Si va Eh, hay cohete No sé Yo quiero ver ¿Qué hay? Romy O sea que Una se va a quedar Sin elitra Pará O igual tenéis la suerte De encontrar Una duble Sí, también Un duble barco Bueno, feos No Son ochenta Corrachí Ahí Dice Ser diez No lo propone ¡Mestu! Gracias Corrachí Bienvenido Gracias por esto Diez bitazos Amigo Diez bitazos Vení pa' acá Gracias amigo Romy, ¿tienes cohetes? Diez bitazos Como para hacer El número Ah, pero no No tengo Mi cofre de enter No, no, no Ay No tengo bloques Ahora voy para allá Y me te pego Te pego Yo me voy a chorear Viste con la fiesta de 15 Los casamientos Los que chorean El centro de mesa Bueno, yo me choreo Las lamparas Las barras de esto ¿Qué pasa? Las barras de esto Las barras de esto Excelente Sí, las luces ¿Pero por qué? No funciona Mierda Ha caído Ha caído Ah, pero la tengo Las elitas En realidad De caso Qué mala suerte Estoy entendiendo Que no encuentro Ninguna aldea Ni océano No, pero es eso ¿Qué hay, eh? No, no pico Escribe muy rápido ¿Hay coso o no hay coso? Sigue un Enderman Joder Qué chabuevo No te hice nada Pelotudo Este es Este es diferente ¿O es el mismo? Ok ¿Viene el barco? Hay dos ¡Ay, basta! ¡Por Dios! Zafé como los grandes Sí, está el barco allá Y demás Ah, se teletransportó Los aldeanos también Se... Bueno Nada No he dicho nada Ay, me voy a morir No matáis No está No sé si se va a poder encontrar La tuya Ahí va No, ahí va No, ahí va Sado A ver A ver ¿Conseguís mirarla? Yo tenía dos No Basta Pero me están violando Mal No Pero me cago Todo Entra Chau Oye Un peru Uy La piña ¿Cómo me puedo llevar el cofre? ¿Cuál? Ahí, ahí Se lo estoy picando ¿Cuál? Eh, el de Len El de Len no es como que deja Porque se está a romper Sí, ya se rompió Toma, fuerte ¿Qué hay allá? No sé qué hay allá, no puedo ¿Qué hay allá? ¿Quieres ir allá? Ahí hay otro Romy, Romy, Romy Allá Allá enfrente Ahí, la grande No sé qué más hacer, che Me parece el directo lo voy a dejar por acá No se me ocurren más ideas Miro para abajo, no trato de meterme en nada Y aún así me mata Mucho pelotudo ¿Cuánto llevo el directo, por cierto? Una hora y ocho Una hora y ocho Ah, como No sé qué hacer Nacen, mamones Así nomás Ahí hay un barco ¿En serio? Ahora, justo ahora Arco, barco, 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 barco Arco, barco, barco, barco No, no, me van a matar Me van a matar Qué casualidad, ¿no? Bastante, la verdad Está ahí arriba Voy Tráeme litras No tengo litras Te puedo llevar si querés una botellita de agua Estoy diciendo a Romy A mí, no a ti A mí no me quiere Tus pedidos son órdenes Bueno, me voy a hacer un... me ha escapado por acá Me van a matar, me van a matar, me van a matar Acá abajo ¿Dónde está? La concha negra con esto Ah, está, te pegué No ¿La agarraste? No Ah, sí Sí, sí, sí ¿Dónde están los bichos, mierda? Insoportable Quiero irme ya Listo Dele el microdil Dale Ah, reza Listo Listo, uno menos Uno menos Uy, tiene un pico con todo que desea que me pararon Una cosa, Alex Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Dale, lo tengo yo Bueno, toma Toma, toma A ver, lo tenés Al lado tuyo Al lado tuyo Listo No, con el litra... Con... Con... Con esto que sea, no tengo nada ¿Qué es esto? Caparazón de shulker Sí ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? El ayuno Eso Se le escapó un par de veces Pero no me acuerdo quién ¿Quién? No me acuerdo ¿Qué te pasa? No, claro que esta sala, boludo Eh, dormimos Bueno, yo voy a dormir La habitación Permiso Quiero un shulker de mascota Voy para mi casa, dame un segundo Sí, pero son restantes No, pero Sí Bueno Ahí llegó Good moment Sí, que lástima, ya se hizo de 10 ¿Qué magia hay? Magia 100% magia No, de noche De día, dije Hace noche, así puedo tener el spawn point Si no vas a salir en tu cama Ay, bueno ¡Gato tú! Listo Duerman Ay, qué ardente que eres Ya voy, espera Que todavía no tengo que hacerle apretar la cama Bueno, no sé si se me ocurre algo más O a ustedes Ir al nether ¿Otra vez? No Hacer granjas Sí, se puede hacer granjas Incluso se lo pueden hacer fuera de Verlaje Verlaje el servidor Sí, también Bueno, voy a pasar el coso a otro Tal vez a la noche hagamos alguna cosita Pero sinceramente una hora 23 Bastante Bastante Sobre todo para una cosa Así que Nada, gente Lo voy a dejar Hasta acá Aquí lo dejamos Y nada No estaremos viendo mañana A la noche seguramente A ver si tenemos algo Mañana No lo sé Lo vamos a hacer Porque vamos a aprovechar toda la semana Así que Muchas gracias Y nos vemos En la parte 8 ¡Adiós! Aquí sigue Nada, nada